3, 2, 1, vamos Muy buenas Estamos nuevamente aquí en Richard Bar Rally Probando uno de esos tramos también icónicos que tiene este simulador El tramo Gaviria Legazpi El País Vasco A bordo del Skoda Fabia Evo 2 Que no solamente suena muy bien Sino que el manejo es espectacular Muy buen auto del grupo 5 Así que vámonos arriba 3, 2, 1, vamos Izquierda 4 Ojo, Fernando, mucho derecha 2 en cruce Se cierra por dentro Ojo, izquierda 3 Ras, 30 Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K Se cierra Ojo, izquierda 3 Ras Derecha 4 70 Derecha 4 50 Ojo, Fernando, mucho izquierda 2 en cruce Larga Se cierra 70 Derecha 4 50 Ojo, izquierda 3 Ras Ojo, Fernando, mucho derecha 2K Larga Se cierra Bien Derecha 4 70 Derecha 4 50 Derecha 4 Larga 50 Ojo, ojo, Fernando, mucho izquierda 2K Se cierra 50 Izquierda 4 Se cierra Ras Por dentro Ojo, derecha 3 Larga Se cierra 50 Derecha 4 Bien Ojo, Fernando, mucho izquierda 2 sin cruce Ras 30 Ojo, Fernando, mucho izquierda 2 sin cruce Ras 70 Derecha 4 Larga 30 Derecha 4 50 Ojo, ojo, Fernando, mucho izquierda 2K Bueno, pa, ya cierra 70 Ojo, derecha 3 Ras 30 Ojo, ojo, Fernando, mucho izquierda 2K 30 Ojo, derecha 3 Ras 30 Ojo, Fernando, mucho derecha 2 sin cruce 50 Ojo, Fernando, mucho derecha 2 sin cruce Larga Ojo, Fernando, mucho izquierda 2 sin cruce 30 Ojo, Fernando, mucho derecha 2 sin cruce Ras Por dentro Izquierda 5 Derecha 4 Ras 70 Derecha 4 100 Ojo, ojo, flando mucho Izquierda 1 para allá, cierra 70 Izquierda 4 Larga 70 Y ojo, ojo, flando mucho Derecha 1 para allá, cierra Ras 70 Ojo, flando mucho Izquierda 2 en cruce No border Por dentro Ojo, flando mucho Derecha 2 en cruce Ras 30 Ojo, ojo, flando mucho Derecha 2K 70 Ojo, ojo, flando mucho Izquierda 1 para allá, cierra 70 Ojo, ojo, flando mucho Derecha 2K Ras 100 Ojo, izquierda 3 Ras Por dentro Derecha 4 Por derecha 50 Ojo, flando mucho Izquierda 2 en cruce 30 Izquierda 4 Larga Ojo, izquierda 3 Ras Bien Derecha 5 50 Ojo, derecha 3 Ras Ojo, izquierda 3 Ras Bien Izquierda 4 Por dentro Y ojo, ojo, flando mucho Derecha 1 para allá, cierra Larga 100 Ojo, flando mucho Izquierda 2 en cruce Larga Se cierra Se cierra Ojo, derecha 3 Larga Por dentro Ojo, flando mucho Derecha 2 en cruce Ras 30 Izquierda 5 Ojo, ojo, frenando mucho Izquierda 2K Ras 50 Ojo, ojo, flando mucho Derecha 2K Ras Por dentro Por dentro Izquierda 4 Bien Por izquierda Ojo, ojo, flando mucho Derecha 2K No borde Izquierda 4 50 Derecha 4 50 Ojo, flando mucho Izquierda 2 en cruce Larga Se cierra 50 Ojo, flando mucho Derecha 2 en cruce Ojo, flando mucho Derecha 2 en cruce No borde 30 Ojo, flando mucho Izquierda 2 en cruce Larga Se cierra 70 Ojo, flando mucho Derecha 2 en cruce Se cierra 70 Ojo, ojo Frenando mucho Izquierda 2K Larga Se cierra Ojo, flando mucho Derecha 2 en cruce Se cierra Larga 30 Ojo, izquierda 3 Tierra 4 Larga 50 Derecha 3 5 30 Izquierda 5 100 Ojo, ojo Frenando mucho Izquierda 2K Por dentro Derecha 4 No borde 70 Ojo, derecha 3 50 Ojo, ojo Frenando mucho Izquierda 2K Larga Meta 3, 2, 1 3, 2, 1 Vamos Pues nada Ya lo vieron No hay mucho que agregar Es uno de los mejores tramos que hay aquí en Richard Bar Rally Una ruta bastante divertida Para mí uno de los mejores tramos que hay Muy, 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 muy Es más Más bien rápido Y tiene la particularidad de que hay muchos sectores Que la Se ha ido comiendo la cuneta Están sucios Se siente como el auto se sigue derecho Espectacular Y Y hacía falta traerlo aquí Así que Pues nada Disfruten de las vistas exteriores Y nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?